Música Marcus, están atravesando la puerta, a cubierto Prepárate, vienen Música 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 ¡Salgamos fuera! Delta 1, aquí Delta 2. ¡Estamos listos para la extracción, cambio! Recibido. Veo 2. Unidades enemigas caídas y incandio. Los veo. ¡Vamos! Se acercan por la derecha. ¡Puedes alinear! ¡Cambio! Negativos. Solo podemos cubrir un objetivo. Necesitamos poder hacer más cambios. ¡Negativo! ¡Negativo! ¡Tampoco nos están atacando a nosotros! ¡Espera! ¡Aquí vienen! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oquí vienen! ¡Aquí se hizo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡Los mandos no! ¡Seito no está herido! ¡Repito! ¡Seito no está herido! ¡Atención! ¡Aportamos la misión! ¡Repito! ¡Aportamos la misión! ¡Recoberto para Torceta ahora! ¡Atención! ¡Atención! ¡Oh, sí! Delta, algo se mueve bajo el suelo. Cambio. Ya veo yo también. Estamos mirando. Ni yo qué coño sé. ¡Marcus! ¡Tenemos que avanzar hacia Raven! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ata Karma! ¡Aa- evangelize! ¡Aa- esa super-pacarra! ¡Bienvenido al Pelotón Delta! ¿A dónde vamos? ¡A la plaza de Embry! ¡El coronel Hoffman nos está esperando! ¡Hoffman! ¡Muertos enemigos! ¡Está cubierto! ¡Adiós, invito a la casa! ¡Buena suerte Delta! ¡Sube esas escaleras! ¡Alfa está esperando! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Ven, tío! ¡Allá vamos! ¿Sigues en forma? Supongo que lo descubriremos, ¿no? ¡No! 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 ¡Lanzando granadas! ¡Oh mierda! ¡No lo veo! ¡No! ¡Gracias! Control, aquí Delta. Tenemos a Alpha a la vista. Posible muerto en acción. No hay señales del resonador. Recibido, Delta. Sigue buscando. ¡Gracias!